No quiero presentar un Cristo así, quiero presentar un Cristo que está en la diestra de Dios, vencedor, y así nació este canto. Gloria a Dios. Siempre que leo la historia de Cristo, me quedo pensando con gran emoción. En el privilegio que yo estuviera de ver su rostro, sentir su voz, yo también quiero la misma negra de tenerlos en tu camino. Mirar a sus ojos, serenos y ven, y cómo serían tan felices así. Quería saber cómo era su rostro, figura gloriosa, que era tan linda, inspiraba fe, también confianza, y daba a todos su gozo infinito. Al ver los grabados, de cuadros pintados, de aquellos que dicen ser mi Señor. Y se lo hace, lo que está en la diestra, es falsa la inspiración del pintor. No creo, no creo, no creo, en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo, no creo, no creo, no creo, en un Cristo, que es vencedor. Que un día también, si le soy fiel, le veré cara a cara, y es lo que creo, solo por la fe. No creo, no creo, no creo, en un Cristo, que es vencedor. No creo, no creo, no creo, no creo, en un Christo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. No creo, no creo, no creo, en un Cristo, que es vencedor. Yo creeré, yo creeré cara a cara. Y es lo que creo, solo por la fe, oh, aleluya, veré tu rostro, veré a Jesús, cantar como es Él. No vencido, dar como es Él, en gloria, le voy a ver, Santo, aleluya, precioso es el Señor. Gracias. 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 Gracias.